¿Qué es el teatro con diamantes? Y aquí no ha pasado nada. ¡Terminado el conjuro! ¡Hay que probarlo! ¡Aaah! Es que usted sube enoja, va a ser tu padre. ¡Aaah! ¡Cállate! 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 ¡No montes el húmero! ¡Siéntate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mete el que hay que escurra dentro! ¡Cállate! 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 ¡Mucho mejor ahora! ¡Cállate! 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 ¡Acavá ya! ¡Gracias!